26 detenidos y 30 kilos de droga es el resultado de los últimos operativos efectuados por la Jefatura Antinarcóticos del Guayas. 25 operativos efectuados en la provincia permitieron la captura de 24 ecuatorianos, un español y un mexicano. Este último, Julio González Córdoba, intentó viajar desde Guayaquil hasta Madrid con más de 30 cápsulas de droga en su estómago, mientras que en estos supuestos chupetes, Ludy de la Cruz Román pretendía llevar el estupefaciente hasta Ámsterdam. De igual forma, en el aeropuerto fueron encontrados 15 paquetes en una maleta que pretendía llevar el ciudadano español Palma Casanova Jordi. Y en la rueda de prensa también se habló de otros de los resultados obtenidos en la operación Pacífico, que vincula al cartel de Sinaloa con sus operaciones en territorio ecuatoriano. Ha logrado la incautación de un vehículo marca Isuzu color blanco en el tanque de combustible, compartimentos acondicionados justamente para llevar droga, en el cual se calcula llevaba por viaje alrededor de 60 a 80 kilos. A través de la colaboración ciudadana que realiza llamadas al 1-800-DROGA, se evitó de alguna manera que las redes del microtráfico se sigan extendiendo. Con la detención de 17 ciudadanos y el aislamiento de 4 menores, se han retirado de las calles más de 30.000 dosis que pretendían llegar a la juventud y a la niñez. En Guayaquil, Andrés Jumblut, Ecuavisa.